Hoy quiero tomar por el cumpleañero Queremos celebrar de su día ¡Percy Guamanía! ¡Quieres que vas a emborrachar! ¡Chupa rápido! Los hermanos Guamaní Valencia Sin llorar, sin llorar Ahí es a Percy Wilmer ¡Feliz cumpleaños! ¡Wilmer Guamaní! En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno Quisiera beber En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno No le da retorno, señor Y veneno para morirme Y olvidarte para siempre Olvidarte para siempre Veneno para matarte Y olvidarte para siempre Quisiera tomar y tomar Por el cumpleaños de mi gran amigo Wilmer Guamaní La gente de Arenales Cuanta velita, cosa delicada Saluda para la familia Canchari Vieron amigos Vargas Las familias Vargas en Córdoba Donde la vivienda peluche ¡Córdo de peluche! Oye Wilmer Perci ¡Córdo de peluche! ¡Córdo de peluche! ¡Córdo de peluche! Leonardo y Sebastián Los hermanos Guamaní Valencia Yo no sé cómo y cuándo tú entraste a mi corazón Yo no sé cómo y cuándo tú entraste a mi corazón Un lugar tan escondido donde nadie ha podido Un lugar tan escondido donde nadie ha llegado Aunque tu cariño no es para mí y aunque tu sonrisa no ha de gozar Hermosa no baila de nuestro amor, solo la fuerte lo borrará Aunque tu cariño no es para mí y aunque tu sonrisa no ha de gozar Hermosa no baila de nuestro amor, solo la fuerte lo borrará Ahora Guamaní Ha llegado con la topería Sírvete lleno Guamaní Cinturita Cintura que era Chupa rápido La familia Guamaní Arenales Allí en mi madrina Lourdes Fuente Piedra El único Guapatí 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 Oye, pues sí Las hermanitas de Chari ¿Dónde están las cancharis? Canchari por aquí, canchari por allá Canchari por acá, canchari por allá Robert de la Cruz ¿Y quién más, pues? Hoy quiero brindar Por esos malos recuerdos Que tantos años me hicieron llorar Suplir Chupar y emborracharme Hasta pasarme la autopista Y dormir en la comisaría Cintura, cadena ¡Hey! 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 La gozadera, mami Con la suma Buena onda Con yigas Comas Y dependencia en aguantinsuyo Andy Bill Y Bill House Bill House Bill House Bill House